Eres como la lluvia de primavera Mata a los pajaritos y su canción Justo cuando ya se abrían las alas del amor Tu frío aplasta el corazón Eres como la lluvia de primavera Cortaste la ramita de la rebol Allí donde estaba el nido Que guardaba el calor Tu frío aplasta el corazón Hay esa luz del día Hay todo su calor Hay toda esa ternura Hay toda esa pasión Tu fría culpa oscureció Tu fría culpa la mató Tienen que volar esas alas Tienen que danzar esa lluvia Tienen que elevar el vuelo mío Tienen que volar esas alas Tienen que danzar esa lluvia Tienen que regar el vuelo mío Eres como la lluvia de primavera Deshojaste el secreto del pétalo Allí donde palpitaba La flor de mi ilusión Tu frío aplasta el corazón Hay toda esa ternura Hay toda esa pasión Hay esa luz del día Hay todo su calor Tu fría culpa oscureció Tu fría culpa la mató Tienen que volar Esas alas tienen que danzar Esa lluvia tiene que elevar el vuelo mío Tienen que volar esas alas Tienen que danzar esa lluvia Tienen que elevar el vuelo mío Tienen que elevar el vuelo mío Tienen que elevar el vuelo Tienen que volar Le llevar en tu pecho mis esmeros Tienen que volar Tienen que bajar el vuelo Tiene que danzar Le llevar en tu vuelo mis desvelos Ay, mirlo blanco, mirlo negro, te llevas en tu vuelo Mi secreto, pájaro mirlo Mi secreto, pájaro mirlo